Pues comenzamos el fin de semana otra vez en la CB con una cita doble de partidos donde el sábado estábamos en Bilbao Arena para disputar ese Bilbao Basket casa ganó un Zaragoza, un partido vital para los dos equipos para ver si entraban en la zona de playoff o no y ya arreglando un poco el grafismo, este perro que estaba mirándose había algo ilegal alguna sustancia ilegal, a mi me sorprendió bastante haberlo visto y ya preparándonos para ver este partido colocando todos los grafismos y todo lo necesario para poner y que se vea bien en televisión, en Movistar Plus, de cualquier tipo de estadística, dato, jugador un partido donde al final el Bilbao Basket se lo llevó de una manera bastante contundente después de hacer una parte, el Casalamo intentó darle repechaje y acercarse al marcador no consiguió y siempre había ventaja de 10 puntos y el Bilbao Basket conseguía una victoria de mérito después de perder en la Basketball Champions League ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!